Hola, fútbol fanáticos. Estamos aquí con la previa del partido entre San Martín de San Juan e Independiente por la fecha 21 del torneo de los 30, a jugarse en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez de San Martín, ahí en San Juan. Con respecto a los últimos resultados que tuvieron cada uno de los equipos, recordemos que para los pronósticos, predicciones, es importante el último resultado porque es como vienen desde el punto de vista emocional y enfocados, de alguna manera. Independiente le ganó de local 1 a 0 a Defensa y Justicia sin sobrarle nada. Y San Martín de San Juan le ganó a River Plate a domicilio 1 a 0. El equipo rojo está séptimo con 35 puntos y el equipo de San Martín de San Juan está décimo cuarto con 28, pero evidentemente a pesar de estar séptimo está lejos y por el juego no se ven en la foto como para pelear el campeonato los del rojo y van a apuntar a la Copa Sudamericana y pone un equipo bastante mezclado, digamos con muy pocas posibilidades de ganar el partido, como diríamos. Pero hay un detalle que hay que tener en cuenta sobre el arbitraje que va a definir lo que vamos a decir nosotros con respecto al resultado del partido y quien gana. Las probables formaciones de los equipos San Martín de San Juan va a ir con Leonardo Corti, Javier Capelli, Francisco Matia, Damián Ledesma y Raúl Iberbia, José Luis Gómez, Nicolás Pelaitay, Sebastián Navarro y Emanuel Martínez, Marco Figueroa y Facundo Pompido, los de Carlos Mayor, Independiente, el rojo va a ir con Rodríguez, Figal, Víctor Inu... Perdón. Emanuel Aguilera, Emiliano Papa, Franco Beloc, Jesús Méndez, Jorge Pereira Díaz y Claudio Aquino, José Trejo y Juan Martín Lucero, el ex Defensa y Justicia, Mauricio Pellegrino, vemos que el equipo de rojo no juega Benítez, no juega de Albertengon Ibera, o sea que es difícil que haga un gol, y más con el hecho de que el árbitro va a ser Néstor Pitana, cancha San Martín de San Juan 18-10, o sea Pitana te ganan, tenés ya un 50% de posibilidad de empate, con Pitana porque le encanta los empates, juega los empates, el árbitro juega empata en este partido, hay otros que lo juega a que lo gane determinado equipo, pero este lo va a hacer tirar para el lado del empate, por eso nosotros nos inclinamos por el empate en este partido, porque incluso Independiente va con un equipo menor, puede prevalecer San Martín, nosotros por el árbitro nos vamos a inclinar por el empate, y a cero, es un empate a cero entre San Martín de San Juan e Independiente, es lo que vemos nosotros, veremos cómo se da en la realidad, a la derecha se suscriben al canal, abajo nos pueden visitar en la web, nos vemos en la próxima, enormes gracias, chau.